Bueno, primero vamos a hacer una llavecita a 10 la vamos a aflojar ves que le doy hasta la derecha también podemos sacar la otra tuerquita ahora, así ya no va a caer, queda en el cable ahí va ahora ya podemos hinchar, así que pase para arriba y lo podemos pelar ahí se lo pelamos las sacamos y después que las tenemos ahí las sacamos a ver si se ve ahí, justito a ver si se ve ahí, ahí la pelamos para afuera tenemos que, ahí va ya la tenemos vean bien que yo lo hice así y después la saqué ¿verdad? así no hay que hacerla cuando está ahí le cerramos el pase acá está la flechita la tenías por ejemplo ahí la flechita está aquí, así que venimos con este punto coincide con este punto cerramos el pase después vamos a ver un zunchito aquí el zunchito que agarra con el filtro tenemos el tornillito aquí es bravo de ver porque está como la sombra aquí desenroscamos ese un poco no más, no es necesario mucho cuánto para aflojarlo ahí y después tenemos el otro zunchito adelante de la goma del motor que tenés que tener un desuniciador este es un poquito largo pero me llegó bien igual y aflojamos la abrazadera ¿no? o zunchito ahí va con unas buenas vueltas ya suficiente ven ahí donde estoy trabajando aflojamos primero este no sé si se ve bien y después este adelante de la gomita ahora vamos a ver el procedimiento para sacarlo correctamente pelamos el el cañito de combustible con el pase cerrado de la moto obviamente lo pegamos de aquí y si pierde algo, yo pierdo en un tarrito muy poquito de lo que va a perder es lo que tiene en el filtro se va a vaciar lo que tiene en el filtro ahí dejamos que pierde ahí tenemos que sacarlo hacia atrás venimos aquí, le damos hacia atrás así está medio firme ya lo sacamos de atrás o sea de aquí adelante y después de eso lo sacamos para el costado un poquito y ya lo podemos sacar de atrás bueno ahí ya lo tenemos ya salió una saliente que tiene la tabladora ahí justito nos deja sacarlo así que lo vamos a inclinar así y ahí sí lo podemos sacar bien o más o menos bien pero salió así ahí lo tenemos ya lo tenemos afuera no podemos ir a la mesita tranquila y ahí lo tenemos